Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar un perro. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Vamos a hacer la formita de la cabeza. Entonces hacemos acá un círculo. Más o menos así. Y aquí empezaremos a darle forma. Entonces para sacar la formita del hocico vamos a sacar aquí una pequeña curva y aquí haremos un círculo para la nariz. Luego bajaremos haciendo una curva un poquito más grande, más o menos así. Y luego vamos a hacer la boquita y luego bajamos otra curvita por acá y la juntamos ya con el círculo que habíamos hecho al principio. Más o menos así. Por aquí vamos a hacer el collar de nuestro perrito. Entonces hacemos dos viñecitas y juntamos. Por aquí vamos a hacer los ojos del perro. Uno va a lo por acá. Por aquí vamos a hacer el otro. De esta manera. Y ahora vamos a hacer las orejitas. Entonces para las orejas primero vamos a hacer aquí una curva así. Luego para abajo y subimos. Ya tendríamos entonces la primera orejita. La otra la vamos a hacer por acá. Hacemos una linecita. Hacemos la curva. Y luego la línea que va marcando el interior de la orejita. Acá también la podemos hacer. Y para darle como un poquito más de formita al perrito. Vamos a hacerle aquí unos mechoncitos en la parte de arriba de la cabeza. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Hacer un óvalo. No muy grande. Más o menos así. Que llega hasta la partecita donde está el collar. Y ahora vamos a hacer los detalles del cuerpo. Podemos hacer aquí la cola. Sale por aquí. Y ahora vamos a hacer aquí las manitas. Vamos a sacar aquí una curva. Que viene por acá. Vamos a hacer la que está al frente pero por el otro lado. Y por aquí vamos a hacer la patita trasera. Entonces hacemos acá una curva. Que baja. Por aquí sube un poco. Algo así. Que se ve que está como flexionada. Y juntamos acá. Vamos a hacer también una curvita parecida. Para que se vea que tenemos también la pata del otro lado. Y ahora vamos a hacerle unas manchitas a nuestro perro. Una por acá. Y otra por acá. Y listo. De esta manera habríamos terminado el boceto. El cual al principio dijimos haríamos con lápiz. Ya podemos tomar el marcador. Para empezar a hacer todos los detalles. Vamos a empezar por la cabeza. Empezando por las orejas. O por esta primera. Vamos por acá. Juntamos. Y ahora podemos ir bajando la formita de la cabeza. Le voy a hacer aquí la formita de los mechoncitos del pelo. Que habíamos dicho. Por acá. Y luego ya podemos bajar. Entonces para bajar primero voy a hacer. La nariz. Y luego vamos bajando. Hasta acá. Voy a hacer aquí la curva de la boca. Juntamos por acá. Bajamos. Y luego desde la orejita. Vamos a llevar. Una curva. Hasta la boca. Algo así. Podemos hacer ahora los ojos. Que son estos óvalos. Los pintamos de negro. Lo mismo por acá. Y podemos hacer de una vez la orejita. Que está por la parte de atrás. Entonces. Vamos bajando esta curvita. Así. Y con otra linecita. Vamos a hacer ahora el collar. Hacemos las dos líneas. Por acá. Las juntamos. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo. Primero vamos a hacer. La cola. Más o menos así. Luego vamos a hacer. Esta pata trasera. Se va flexionando así. De esta manera. Le podemos agregar acá. Unas linecitas. Para los dedos. Y ahora vamos a hacer. De una vez. Esta mano. Es decir. Estamos haciendo. Todas. Digamos. Todas las partes. Que van. Como por encima del cuerpo. Entonces. Ahora sí podemos hacer. El cuerpo. Que va. Digamos. Por detrás. De todo esto. Y la colita. La unimos por acá. Y podemos hacer ahora. La otra pata trasera. Viene por acá. Se alcanza a ver una linecita. Lo mismo esta. También le hacemos. La línea del dedo. Y terminamos. Haciendo las manchas. Por acá. Y por acá. Y listo. Ya que hemos terminado. Nuestro dibujo. Podríamos borrar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Y ya tendríamos. Nuestro dibujo. De un perro. De una forma. Muy fácil. Y rápida. Y ya que hemos terminado. Y ya que hemos terminado. Y ya se echó. Muy fácil. Y ya. Más. Más. ¡Gracias!